Paraguay salvaje Paraguay salvaje Paraguay salvaje Paraguay salvaje Bienvenidos a otro especial de Paraguay salvaje y en esta ocasión nos vamos a conocer a las especies endémicas más exclusivas del Chaco especies que se han vuelto todo un símbolo en esta región Las especies endémicas son básicamente las especies de plantas y animales que habitan exclusivamente en una determinada área biogeográfica esto significa que no se lo puede encontrar de forma natural en ninguna otra parte del mundo A continuación veremos algunas de las especies que habitan exclusivamente acá en el Gran Chaco el Tawá la especie más emblemática de nuestro país conocido también como el fósil viviente ya que hasta los años 70 era considerada una especie extinta año en que un grupo de científicos extranjeros se llegaron a Paraguay y encontraron toda una población viviendo libremente en los bosques del Chaco seco lugar que es su único hogar ya que es una especie endémica de esta ecoregión y entre las especies de aves endémicas más interesantes que tenemos acá en el Chaco se encuentran por ejemplo las Sarías o Chuñas que son conocidas como descendientes de las denominadas aves de terror un grupo de aves carnívoras de gran tamaño que dominaron América del Sur en la época del Preistoceno son dos las especies viviendas de esta familia Cariamidae está la zaría de patas rojas y también la zaría de patas negras esta última es una especie endémica del Chaco seco y a pesar del clima árido del Chaco seco también cuenta con varias especies endémicas de anfibios como por ejemplo la rana coralina una rana de gran tamaño y pintoresca coloración quizás por eso es una de las especies más llamativas e interesantes que tenemos en esta seca ecoregión el Chaco cuenta con una gran cantidad de especies de animales y plantas exclusivas especies que únicamente las podemos observar en esta gran ecoregión por eso te invito a que me acompañes en la segunda parte de este especial en donde seguiremos conociendo a más símbolos del Chaco si te gustó este video dale like y comentanos no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los nuevos materiales que vamos subiendo puedes encontrar desde pequeños pero interesantes especiales hasta los programas completos nos vemos en un próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya ¡Gracias! ¡Gracias!